El llamamiento que querría realizar va dirigido a esos 15.300 cartageneros que a día de hoy no se han vacunado. Hay un alto porcentaje todavía de la población, pese a que tenemos vacunas y pese a que estamos dando todo tipo de facilidades por parte de salud pública en colaboración con el ayuntamiento, para que todos los cartageneros se vacunen. Es la mejor manera de protegernos, de garantizar la actividad económica y de poder vivir estas fechas navideñas con ilusión y con responsabilidad. Insistir una vez más en las medidas, la mascarilla incluso en exteriores, el gel hidroalcohólico, evitar aglomeraciones. Y de esa manera podemos hacer compatible nuestra actividad más o menos normal, porque el virus todavía no se ha ido y tenemos que asumirlo, asimilarlo. La vacuna sigue entre nosotros, sigue presente, tenemos que combatirlo con esas medidas de prevención, pero al mismo tiempo la vacunación. Es fundamental, como decía la alcaldesa, el que la población se dé cuenta que la medida de prevención de la vacuna es fundamental, que los que no se han vacunado todavía lo hagan y los que tienen que ponerse alguna dosis a lo largo de la semana que viene en el pabellón de la Rambla puedan hacerlo. Es necesario seguir insistiendo en la vacunación, además de las medidas de protección, como son la mascarilla y el distanciamiento social. Si todos hacemos y tomamos estas medidas, podremos minimizar el impacto que tiene esta pandemia en la población. Hoy tenemos siete ingresos más hospitalarios, son 68 pacientes ingresados. Tenemos 52 pacientes en plantas de hospitalización, tanto en el Hospital de Santa Lucía como hemos habilitado ya una planta COVID en el Hospital del Rosel. Y después en las unidades de críticos, tanto en Santa Lucía como en Rosel, tenemos 16 pacientes. Es decir, la cifra de ingresos va subiendo. Hemos tenido un fallecido también, una persona que estaba ingresada. Y ese es el objetivo. El objetivo es que no haya fallecidos y no haya ingresos. Es con las medidas. Medidas es la vacunación, las mascarillas bien puestas incluso en exteriores, la ventilación, evitar aglomeraciones, cumplir la normativa. Todo eso que estamos repitiendo continuamente y que gracias también a vosotros, a los medios de comunicación, que nos ayudáis a difundir ese mensaje a que no haya nadie, por lo menos un ciudadano, en nuestro municipio, en los cuatro municipios que constituyen el área 2, en la región de Murcia, que no deje de hacer las cosas por falta de información. Hemos tenido muy buena aceptación pese a la inclemencia del tiempo. Tanto es así que he tenido que reforzar el punto, hemos tenido que reestructurar el punto para poder atender mucho más a gente. Es cierto que la población de Cartagena ha tenido muy buena aceptación con respecto al punto móvil y esperamos que durante todo el día la fluencia sea masiva, como está haciéndolo hasta las 11.30 de la mañana. Reforzar también lo que ha dicho la alcaldesa y el director general, muy importante que hoy vengan a ponerse la vacuna a todos aquellos que están sin vacunarse, sin primera dosis. Gracias. 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 Gracias.